hola amigos que tal soy el beric666 bienvenidos de nuevo a mi canal a nuestro canal y estamos con este capítulo 11 del lord of shunima y lo hemos dejado en la parcelita está y nos interesaba algo de dinero vamos a ver si lo que he comprado collares y pescas de éstas sirven para algo aquí perdemos un poquito de tiempo pero vale la pena son 150 por hacer esto trabaja un poquito de jornalero tomando las manos cortando cereales ahora que el juego es absorbente tiene su tiene su punto y ya digo que parece como que no cunde el tiempo como juega y en un momento lleva ya media hora con 40 minutos que ni la entera se ha hecho hecho con pocas cositas parece no la impresión vamos un chiquito brazo tiene un tipo de cagón vamos a ver vamos a ver si bien continúan 50, 100, 150, lo dicho, 150, ni me ni menos, chaval, mira, en un momentito, no está mal, pero vamos, que nada mal, eh, cada dos días hace el respawn, vuelve a crecer, y este cabrón sí que nos va a cobrar ahora, sí o sí, vamos. Uy, que ganas tengo de machacar la cabeza, estos cabrones. Sí, muy bien. Vale, y creo que vale la pena, safe, es que nos ahorramos un montón de tiempo después si me matan, ¿sabes? Vale. Esta mierda, ¿qué he ido causando? ¿Por algo está? Vale, vamos a que nos encontramos aquí, no tengo ni idea de lo que hay. Vale, va para el mundo. Esto es donde estamos, de la arena, ¿no? Y aquí está, mira, aquí tiene que estar mil años, a la derecha. Pero tengo curiosidad, yo, a ver si, la arena. Bueno, la esperanza es un poderoso guerrero, en verdad es una tía, pero bueno. Ah. ¿Haremos caso? ¿No haremos caso? Se me ha hecho un vistazo por aquí. Tenemos misiones abajo, hay que recordar. Romevor. Aleano. Pero vamos suerte. La cuestión es si da la experiencia. Venga. ¿Sabe esto rapidito aquí? No, por lo menos. Eso. Comida para llevar, conservador, toque. Que si, quieres ver sangre. Ya lo sé. ¿Qué decía este de comida? Ah, mira, mira. Contra. Esto sí mola. Vale, vale. Bien, 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 bien. Ya tenemos esto aquí. Vamos a ver qué pasa con la arena esta. Si no investigamos, no nos divertimos. ¿Qué miras, pequeñejo? A ver. Bienvenido a la arena, forastero, donde solo los más valientes usan participar. Ves a tus oponentes y gana gloria y riquezas. Y si es de morir, que sea algo épico. Soy Romegor. Algunos me llaman el gigante. Soy el guardián de la arena y su actual campeón. Saludos, guardián de la arena. En verdad parece un gigante. Espero poder medirme contigo algún día. Se descojona. Claro. ¿Quieren medirte conmigo? No me hagas reír. Primero tendrás que vencer a todos los demás contrincantes. Y dudo que pases en el cuarto combate. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a participar. Tendrás que bajar 75. Y tendría que ser la cuestión de la experiencia. Venga. Anda, coño. Pues será. Uy, Bastian. Joder. Cago en tu. Venga. Pues tendrá que ser Bastian. Y aunque no tiene... Vamos a probar. Es que no descansé. Una rata. 8 de 8. Bueno, no sé. Para empezar no está mal. Es que la experiencia no vale. No, pues es que no vale la pena. Vale, ya sé de qué va. Bueno, he ganado 25. Aquí, lo que yo decía era... Descanso corto. Vale. Bueno, pues venimos por acá. Vamos a grabar. Comida y chi. Hacia el búsqueda ahora. Y arriba no sé qué habrá. Miramos aquí arriba. Un pote de árbol seguro. Me da por Q. Un pote de árbol seguro. Soldado de Ningguer. Vale. Creo que de momento lo dejamos. Bueno, mira. Raptors. Es nivelado, ¿vale? Vale. Guardo. Y vamos para allá. Si no empiezan ellos. De los notas, tío. Tus muelas. Ven. Encima. Bueno. Son 70. Así como que no queda la cosa. Macho, qué malo eres. ¿Qué malo eres? ¿Qué dices, tío? Curación leve. Para. Gaulem. Que es más débil. Oh, esto no me gusta. No. Bueno. A ver si lo que falla. No, dios. No, de golpe ya me ante. 17. Le tocaría a él. Ahora. Vale. El bastión este debe tomarse a ver. Le tocaría a tal. Le tocaría a cual. ¿Podrá aguantar? Yo creo que sí puede aguantar. Así. No lo va a él. Eso lo sabía yo que iba a él. Vale. Sus muelas, ¿eh? 18. 18. Venga. Mal guerrero. Muy cabrón. Venga. Huevo. Cierra hemorragia. Menos 15 puntos de vida por turno. No está mal. Contra. Vale. Bueno. Vamos a guardar. Vamos a descanso. Voy a quitar esto. Y descanso. Y se hace 10. No está mal. Vale. Ni guardo. Venga. Aquí está la cabaña del Mendoza. Sí. Voy a parar acá. Encontraré esto, imagino. Y luego al final. Digo. Búsqueda más hermoso de Chulipa. Tendría acá. Zona Búsqueda Dorado. Entonces, imagino que para qué van a bichos. Vamos a ver. Voy a ver. Investigando. Tengo salicués todavía por ahí. Tengo salicués todavía por ahí. Bueno. Punto de atributo de energía. Pues, claro. No. Ahí ya. Punto de atributo de energía. Sí. y esto la extensión orgánica cualquiera a este mismo vale está bien el asunto encontramos por ahí comidichi nada, hay un baúl, algo, alguien comiendo por el bosque te dejas embriagar por su luz dorada y la dulce fragancia que emana de la corteza de los árboles poco a poco un profundo sueño se apodera de ti, luchas por mantenerte despierto pero finalmente caes sobre la suave hierba y te dejas llevar por el hermoso sueño del bosque dorado bueno, esto que es el sueño, el dulce sueño se disipa y despiertas en la entrada del bosque dorado como has llegado hasta aquí, por más que intentes buscar tu mente no encuentres ningún recuerdo que resuelva ese misterio pues, no sé, ni puñetera idea no sé, no para arriba, creo que ya es brillante para arriba, bueno esto no brilla vale está pendiente de las bombillitas otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez oh, popito revistación orgánica, ¿serás? aquí pasa algo raro, ¿no? creo que pasa algo raro aquí está la arena en el lago de fuego templo de febred esporia es por ahí ¿qué coño pasa? ¿qué coño pasa? yo lo voy a cuando que la No me deja llegar El hijo de puta Habrá un hijo de puta Si creo que tengo que ir por aquí Que no lo quiera Ok, pues aquí están estos Vamos a intentar entrar Vamos a ver Titánico A ver Tema principal Una liumana Aserion El templo Por aquí me lo dejan los enemigos Hacerlo por aquí arriba Tontería Venir por aquí Pero no No lo sé Perdía tiempo ¿Esto qué era? ¿Y qué hago yo? Volver al bosque Es que no puedo ser más Por arriba no puedo seguir Claro No lo entiendo Como descubre algún sitio nuevo O algo Subo de nivel No lo entiendo Bueno, deja ¿Por qué cojones? Bueno, no lo entiendo De verdad No lo entiendo Caminos a seguir Otra vez ahí, tío No me dejan No me dejan No sé que hago tomas comida así, pero... Te lo dejan y coger lo que tiene el cadáver ¿Ves? No me dejan ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan, tío? No sé No sé qué coño pasa ¿O soy torpe yo, vamos Seguramente Será eso Sí, pero acercarme Este tiene un libro Vale, yo creo que lo voy entendiendo A ver, a ver, a ver, bueno, pienso No te puedo acercar a los cadáveres Porque los cadáveres están como dormidos sobre las plantas esas Y aquí tampoco ¿Puede ser? A ver A ver A ver A ver, donde no haya nada de eso No, pues aquí había y no me dijo nada No, no me dejan No sé qué hacer No tengo ni puñetera idea que hacer Tengo ni idea Acercarte ahí es que A ver A ver vamos a ver buscar el mitaño de sorrentia sí, vale, pero que no me ayude estoy en peligro ¿qué cojones tengo que hacer? es que ¿habremos un lugar por donde pasar o algo? 20 puntos de poder vamos a ver F5 coño, que no se puede gilipollas ¿tú qué es? evasión más 2 oye rapiña que tenía esto evasión más 2 bueno, bueno, te lo voy a poner a este vale, evasión más 2 14 me lo he tomado ya tardaba ya tardaba sí, ya lo sé estervatio estervatio el hambre lo voy a dejar por aquí ahora 2 días gracias lo voy a dejar por aquí porque no entiendo yo aquello a ver si me entero bueno, pues nada ahora si es entretenido espero veros en el próximo capítulo ¿vale? venga hasta luego ooooh